Acercate, abrázame, aunque lo pida yo jamás te dejaré, acércate. Desde muy pequeño, yo soy compositor, soy cantautor desde muy pequeño. En el 2014 gané un pequeño concurso del mejor coro y gracias a Dios se me dio la oportunidad de grabar en un estudio profesional. En el 2014 me lancé como solista y ahí empezó todo, empezó lo que es la carrera como tal musical y lo que es el nombre de Brian, el arte musical. Te amo es un pop urbano, es un pop urbano ya más discotequero. Precisamente estamos en el estudio con mi productor y mi productor me dice, hey Brian, te tengo aquí un beat súper bacano en el cual tú te puedes identificar, la gente se puede identificar y la puedas dedicar. Estamos en el estudio, la escuchamos y yo le dije, hey, hagámosle letra de una vez. Entonces la letra nació de una en el estudio y yo le dije a mi productor, bueno, esta letra debe hablar de amor. Estoy contigo, my girl, yeah, no puedo sacarte de mi mente, bebé, que yo te amo. El violir y lo grabé con Fofepro, uno de los mejores productores de aquí de Bogotá. Fue un violir grabado en croma. Como tal quisimos utilizar esos colores elegantes, lo que es el negro, el plateado. Con la participación de Karen Gómez, una modelo bogotana, un saludo muy especial para ella. Sabes que te quiero, que eres mi felicidad, que por ti yo me muero, que ya no pido más. Bajarte las estrellas, entregártelas a ti, amor. Este año se vienen muchísimas cosas, muchas metas. Pronto vamos a estar en todas las emisoras sonando muy duro. Vamos a estar sonando también en lo que es a nivel nacional. Muy pronto se vienen ferias, se viene un featuring también con un artista popular que es Ibaguereño. Sí, y nada, pues también ahorita ya se puede el próximo tema que se llama No Dices Nada, que ya va a ser un lanzamiento con video oficial para que lo puedan ver también. Me pueden buscar en Facebook, ahí mismo en la fanpage, Instagram, Brian el Arte Musical, en YouTube Brian el Arte Musical, y también me pueden contactar en Twitter como arroba Brian4138. Ahí automáticamente les va a aparecer como Brian el Arte Musical. Le haría la vida por ti, Brian, el Arte Musical, le decimos por hacer historia, contacto music, haciendo música a otro nivel, Darta, Hayden Records, y esto va para ti mi amor, come on.